Hoy estamos viendo el tren, actuales Lo que encontramos aquí es la segunda selva más grande del continente La que también le han llamado selva maya Un proyecto como ese del tren maya nos acarrearía mucha gente Y esas gentes vendrían como turistas a gastar sus centavos acá Pero pues todo progreso trae también sus consecuencias Siempre todo nos lleva a lo mismo, a trabajar con las grandes empresas Si hay mucho turismo, pues hay trabajo No hay otra cosa Sí, la verdad Porque hasta ahorita, como les digo, no hay información del tren maya Nomás sabemos qué va a pasar Pero no sabemos cuánto va a afectar, hasta dónde va a afectar acá Los que vienen a hablarnos de desarrollo seguro tienen en su cabeza todo un contexto Todo un diseño de lo que quieren decir con este concepto del desarrollo Somos como las plantas, los animales, somos lo mismo Nos hemos ido adaptando ¿Para qué? Para no desaparecer No sé No sé llover Son las cotorradas que nos comen la milpa ¡Gracias!